Estamos en la actividad esta, vinculada a la rabia, que es una enfermedad que por ahí no se la tiene muy presente, pero que es una enfermedad de atención, porque en el caso de la rabia furiosa hay dos tipos de rabia, una que es la pareciante, la que afecta más a las vacas, a los caballos, etc. Y otra que es más transmitida por los mamíferos, como el perro o el gato, y en el caso de los domésticos, o los silvestres, el zorro y otro tipo de animales de esta naturaleza. Decía, si bien la que por ahí más escuchamos es la pareciante, la que afecta a los animales bovinos, bueno, tenemos que estar atentos ante la posibilidad de la otra rabia, la rabia furiosa. Y es un tema del que se habla realmente poco. Y entonces, bueno, por iniciativa del área de epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia, y conjuntamente con la Municipalidad de Anfunes y Senasa, es que se concretó esta jornada, que verdaderamente es muy interesante y muy ilustrativa del problema. Así que, que es un aspecto. Nosotros acá en Anfunes tenemos una problemática, que es la problemática de los perros callejeros. Para lo cual se están haciendo acciones muy concretas, como son las castraciones, que a pesar de que ya estamos por encima de las mil... El año pasado se superaron las mil quinientas, aproximadamente mil quinientas castraciones. Este año todavía no tenemos los números finales, pero van en el número importante. El problema de los perros callejeros lo seguimos teniendo. Y es un problema que, si bien una herramienta muy importante es la castración, hay otra herramienta que es absolutamente necesaria para tener resultados aceptables, y tiene que ver con el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos. La tenencia responsable de animales es clave. Si la comunidad no se involucra en ese sentido y participa, ¿cómo? Bueno, teniendo sus animales, sus perros, sus gatos, en condiciones, vacunados, castrados o, digamos, con anticoncepción para evitar la preñez, ¿no? Y en el caso de que se produjera la preñez, no ir a la ruta 16 y tirarlos a los animales preñados en la ruta o tirar los cachorritos en la puerta de la escuela o en la puerta de la iglesia o dejarlos. Entonces, si nosotros como comunidad realmente nos comprometiéramos en este sentido, seguramente el problema de los animales sueltos en la calle sería mucho menor. Bueno, hay roles que tenemos que cumplir. El municipio, el Estado tiene su presencia y tiene su responsabilidad y cada uno de los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad en este tipo de temas. Entonces, es una de las temáticas o de los ítems que surgieron en esta reunión que se está llevando a cabo en este momento.